A lo mejor podríamos haber usado los barriles estos, ¿no? Es posible, es posible. No lo sé, pero igual explotarán, no sé. Tendría que haberlo probado. Vale, hay que ir. A lo mejor te vendría mejor gastar las balas de pistola porque no te tocaba dándole vuelta. Sí, la verdad es que sí. Pero igual, bueno, sí. Lo bueno de la escopeta es que los tuneaba. Con la pistola no creo que los tuneara. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si está de abajo. Vamos a ir por orden. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en el tres ya hemos estado ya. Y en el cuatro también hemos estado ya. En el cuatro imagino que será el de arriba. O sea que... Claro, se había caído. Entonces tiene que estar en el primero. Bueno, se había caído. No, se la había llevado un mono. La secuestró un mono para hacerle cositas. Le van a dejar el culo así. Vale, ¿esto qué es? Amigo. Amigo. ¿Esto qué son las... ¿Estos son las alcantarillas? ¿Estos son las alcantarillas? Vale, si esto son las alcantarillas, ¿eh? Amigo. ¿Ya está abierto esto? Ah, pues sí. Ya está abierto, tío. Bueno, ¿y aquí qué hago? Aquí no... ¿Qué hago aquí? Nada, ¿no? Me piro, ¿no? Vamos a la planta dos. Planta dos, a ver si... En la uno no hay nada. En la dos, a ver qué hay. Veníamos de la tres. Ahora sí los lees. No, vale, vale. Ok. Vale, ¿esto qué es? Joder, más munición de magno. De puta madre, tío. Qué maravilla, tío. A ver, tío. Yo, nueve balas, ¿eh? Tenemos... Tenemos diecisiete balas, ¿eh? De magno. De puta madre, ¿eh? De puta madre. Eh, munición de pistola. O sea, tenemos munición de pistola a saco. A sacísimo, ¿eh? Pero tenemos... Ciento tres balas, ¿eh? Más las quince que tiene Billy. Es la pistola recarga. Bueno, si es que volvemos a ver a Billy. Eso... No, 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 no. No, 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 no. No me jodas. Me cago de tu puta. Puta. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Es que ¿qué dices, tío? A que le metes un... Yo le meto con la mano, tío. Le meto con la mano, colega. Yo no me veas, tío. Perra. Perro, tío. Yo ya me he saltado, tío. Pero... ¿Pero a ti qué te pasa, macho? ¿Qué coño te pasa, tío? Joder, puta. Joder, la madre que lo parió, tío. ¿Pero loco que no se muere? Puto perro, tío. Qué auto. Dios mío, tío. Espero que eso no sea un spoiler, ¿eh? Espero que eso no sea un spoiler. Bien, 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 bien. Que viene de puta madre esto, tío. Que viene de puta madre, tío. De loco, tío. Fuá. Me ha salvado la puta vida esto, tío. Va a salvar la putísima vida, tío. Vale. Tenemos un par de puertas. Aquí... Ah, no, no, no. Esto no es una puerta. Esto no es una puerta. Eso no es una puerta. Sí, sí, sí. No, sí. He tenido suerte, tío. Vale, esta es la puerta que estaba cerrada. ¿Esto dónde lleva? Esto llevaba... Llevaba a... Vale. Esta es la puerta de... Que ponía sala del elevador, ¿no? Ponía. Sí. Elevador grande, ¿no? Ponía. Va. Vamos a seguir subiendo. Veníamos del piso 3. Nos falta el 4. Entonces, pues mira. Falta el 4. ¿Qué? ¿Esto qué? Nos están vigilando ahí el Jesucristo, ¿eh? Nos están vigilando el Jesucristo. Cuidado, cuidado. Eso es lo que tenías que poner los fusibles. ¿Los fusibles? Pero si los fusibles los puse en la cabina, tío. Los fusibles los puse antes de montarme en la cabina. En esta zona no me encontré ningún fusible todavía. Pero te refieres a... Espérate. Esto es cinemática. ¡Hombre, Billy! ¡Hombre! El amigo Billy. Impresionante. Está vivo. ¿Hay un bicho? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Que se lo comen! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se lo comen! ¡Ay, Dios mío! Ya... Un pescado zombie. Un pescado zombie, tío. No había un pescado zombie. Bueno, no sé. Da igual. Por culo al cartel. Por culo al cartel. Es un cartel. Vale, por aquí. No me gusta eso a mí. Como nos doy una botella ya. Como haya por aquí una botella. Miedo me da. Vale. Hay guardados. Hay... Creo que voy a guardar partida, ¿eh? Tampoco hemos avanzado mucho, pero... No, este libro Jesucristo es de la sanguigüela. Y no me fío yo, ¿eh? De irme sin guardar. Ahora vamos a guardar. Sí. Vamos a guardar ahora. Por si acaso. Aquí nos queda un ascenso por mirar. Y por aquí no hay más nada, ¿no? Bueno, y esto de aquí. Y ya el ascenso este. No sé dónde llevará. Tiene que haber por aquí algo. Ahí está. Vale. Panel para el suministro eléctrico. Zona del embalse. Designe un punto en el que establecer suministro eléctrico. Vale. El suministro eléctrico alcanzará a la zona designada. Y a cualquier otra zona en un radio de hasta dos puntos. ¿Cabear los puntos? Sí. Vale. ¿Y en qué zona estoy yo? A ver. Vamos a ver. Adyacente se refiere... A ver. ¿Este? ¿El final de abajo? Dime que sí. Pero se queda ahí unos medios... No me gusta. No, eso ya no sirve. ¿Este que enciende? Vale. Luego este. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Estupendo. Bueno. Probando lo hemos conseguido. A ver. Vale. Se ha restaurado el suministro. De puta madre. Vale. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Probando lo hemos hecho. A ver. Ahora imagino... Tengo hueco en el inventario o no. Está full. Está full. Tengo demunición de pistola, tío. La tira de balas, eh. Vamos, ahora me limpio la sala de bicho. Vamos. Paso de esquivada. Es que paso de esquivada. Me voy a poner a limpiar la sala, ¿no? Como me vengan muchos zombies ahora... Los limpio a todos. Los reviento, ¿no? Mira, ahí hay uno. Tú. Se va a morir. Está, ya me la suda. ¿Qué? Ya me la suda. Ya me... Qué mala ha sido esa, tío. ¿Dónde coño estaba apuntando Rebeca, hija mía? Que sí, que sí. Que vengáis todos. Venga, venid todos. Venid todos. Venid todos. Que os reviento. ¿Ya? Venga, estupendo. Vámonos. Joder, tío. Tengo que pillar el coronavirus, eh. Madre mía. Mira, había botella vacía. Había... Había... Gasofa allá atrás. ¡Uy, uy, uy, uy! Qué bueno esto. Qué bueno. Qué bueno, pero no puedo cogerlo. Joder, qué putada, tío. Bueno, al principio... Vamos a... Sabemos que está ahí la hierba, así que... Vamos a... ¿Qué es eso? Me cago en tu... No, claro, claro. Es que era obvio. Si nos ha dado un... Botella vacía y... Y combustible, pues era obvio. Que ha venido un bicho de estos de mierda. Va mucho más lento el personaje. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Puta madre! ¡Chato de perro! ¡Joder, macho! Con los putos tentaculazos, tío. ¡Verdad tú la camarita! ¡Verdad tú la camarita! Pues no va a dar coñazos, bicho. ¡Buah! Pues nada, la voy a tener que usar yo. La hierba. La voy a tener que usar yo. Me cago en la puta, tío. Vale, está muerto. Gracias. Gracias por morirte. Pues nada, la voy a usar yo la hierba. Al final. Yo que soy más jodido los bichos esos, tío, que el Tyran. Que el Tyran, eso de que han hecho, de que empiece a dar vueltas sobre sí mismo, tío, la han cagado un montón ahí. Obviamente, estás en un... Esta puerta no tiene manillar. Hay un agujero cuadrado en la puerta. Vale. Estás en un espacio reducido ahí. Y es normal que, bueno, te pongas ahí un poquito de... De truquillo, ¿no? Pero... Vale. Tenemos aquí... Un pesado. El plano de la planta de residuos. Vale. La puta madre. Ahora, por aquí, ¿qué hay? Una escalera aquí. Una escalerilla. Vale, hombre. Está roto el pinball. Me iba a poner yo a jugar pinball ahora, hombre. No tenía nada mejor que hacer. La bola está en la mitad del juego. Es como si alguien hubiera estado... Hubiera dejado una partida media. Aquí hay una botella vacía. ¿Dónde está el zombie, tío? Viene por aquí. Zombie. Que me da cosa avanzar porque me va a venir... Mira, ahí se ve en el cristal que se ve. Me da cosa porque el cambio de cámara me va a joder, ¿sabes? Vale. Me va a pasar del... Del tonto este. Nah. ¿Para qué? Tampoco es plan... Tenemos muchas municiones, pero tampoco es plan de derrochar, tío. Para un zombie que no te va a hacer nada. Que no... No pasa nada, hombre. Por aquí puedo subir. No puedo controlar esto, ¿no? Vale. Todo es munición de escopetilla, ¿no? Bueno. Estamos a full, como siempre. Vamos con siete balitas que nos vienen bien. Vale. Tenemos una manivela ahí, ¿eh? ¿Esto para qué? Esto para nada. De momento. Vale. Aquí tenemos una escalera también. A ver. Todo el mundo regulan el suministro y drenaje. Es decir, sirven para llenar el agua y... Vacía los tanques. Además, controla la rotación de los rieles. Usa el dispositivo. Lleno, vacío. Rotar y rotar. Vale. Y hace un momento yo la luz. Dame un segundo. Bueno, ya de paso voy al baño. Ya de paso. Vamos a rotarlo a ver qué hace. Bueno, tío. O nada, tío. De coñazo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pollas, tío? Mira cómo lo sabes. Mira cómo lo sabes. ¿Qué conseguías ayer? Ah, que hay una puerta. Me cago en su puta madre. Pero yo estoy todo escondido a la puerta esta. Está camuflada con la pared, tío. Le han puesto mala leche de ese color, ¿eh? ¿Yo? Vamos a ver, ¿eh? Joder, macho. Qué cabrones, tío. El colo que le han puesto a la puerta. Vaya mancha, cabrones. ¿Cuántas maldas? Billy. Billy. Rebecca, ¿dónde estoy? Estás segura ahora. ¿Estás bien? ¿Qué podría haber hecho esto? Debería haber sido usados como sujetos de test en la investigación de Marcus. Hostia. Cuidado. Cuidado. ¿Esos son los empleados de Umbrella o qué? ¿También? ¿También? ¿Pero cuántos empleados de Umbrella han matado, tío? No, lo ponía en un documento, creo. Me parece. Gentecilla prescindible, pues sí. Pues sí, tío. Para ellos sí. Tenemos una puerta ahí que parece que tiene código. ¿Y esto qué? Por aquí puedo mirar algo. No, aquí nada más que hay... Hueso, hueso y más hueso. Joder, la camarita de los cojones. Ahí. Cojones. ¿Por aquí se puede bajar? No. ¿Y aquí qué? Está cerrada por otro lado, vale. Pensaba que había que poner alguna combinación o algo. Bueno, pues ya podemos irnos con Bill y hacer puzle. Por lo menos. Así que bueno. Las pavosas, tío. Cómo explotan, ¿eh? Vale. Bueno, estamos los dos... Están los dos bien, ¿eh? Billy estaba full de vida, ¿eh? O eso me lo han dado full de vida ahora. No lo sé. Me ha entrado un sueño. Joder. Me tenía que tomar otro café, ¿eh? Vale. Antes lo hice moviéndolo directamente... Para acá. Bueno, si muevo primero esta caja... Es que si muevo primero esta caja... Después no puedo mover la otra. La de... La de metal. Ya darle un empujoncito pequeño. Otro más. Vale. Así lo voy a dejar. Ahora. Giramos con Rebeca. Vale. A ver, espero que no choque. Creo que va a chocar, ¿eh? No. ¿En serio? Por un pelín, tío. Hostia puta. En serio, tío. ¿Qué coño, tío? Vaya mierda, tío. Bueno, y si empujo esto ahora, ¿qué pasa? ¿Cabe? ¿Cabe Billy por aquí, por el hueco este? No cabe, tío. Pero sí puedo empujarla, ¿no? Sí. Un pelín, un pelín. Ahí. Solo un pelín. Que va, no está activado el comando, tío. No está activado en el zone. Bench. Ah, hostia. Espérate, ahora no puedo porque está la caja de madera. Coño, soy tonto. Soy tonto, tío. Vale. Ilegal para ti. Luego igual lo puedo ver, ¿eh? Luego a lo mejor lo puedo ver. Ten cuidado, ten cuidado. Ja, ja, ja. Eh... Es que... A ver. Claro, porque... Vamos a mirar un momento con Rebeca. Lo que pasa es que ahí no cabe otra caja, creo. Bueno, igual una de madera sí cabe ahí. De madera igual sí cabe. Vamos a hacer así. No. ¡Oh! Billy, ahí no. En esta. Ahí está. Vale. Ahí. Ahí. Vale. Ya ve qué pasa. Ya está. Y esto lo empujo... No, eso está mal ahí. Eso está mal ahí, tío. Oh, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Todavía se puede hacer. Todavía se puede hacer. Vale. Joder. Empuja. Vale. Empuja, empuja. Vamos. Vale. Vale. Ahora aquí tendríamos que con Rebeca moverlo hacia hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y... Ahora con Billy. Pues qué lío de puzzles, ¿eh, hermano? Tío, tú, qué... Qué coñazo, tío. Espuja a Billy. Ahí. Madre mía. Vale. Ahora con Billy aquí. Giramos otra vez con Rebeca esto. Joder. Pensaba que ya no teníamos que usar más a Rebeca. Pero sí. Hacia la izquierda otra vez. Es que no se puede saltar la cinemática esta, tío. Me pone nervioso. Ya lo encajamos aquí, ¿no? Vale. Bien. Joder, qué trabajito nos ha costado. Madre. Madre mía. Y esto lo voy a dejar aquí pegadito. Ahí se va a quedar. Ahí pegadito. Vale, bien. Bien, 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 bien. Tenemos un espacio en alimentario con Billy, ¿no? Sí. Vamos a coger... Me voy a pasar con Rebeca algo. Perfecto. Por nada. Falta activar esto. Y listo. Lo vas a activar tú, Billy. Vea. Llenamos y listo. Vámonos, Billy. Chiquillo. Vale, pillamos la manivela. Ah, espérate que... Tengo el alimentario lleno con Rebeca. Vale. Bien, 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 bien. Estupendo. Vale. Y la manivela esta iba... Vale, así es la puerta esa que decía que había como algo cuadrado, ¿no? Decía que había algo cuadrado, una puerta o algo de eso. Una que vimos antes. Vamos a ver si... Mierda. Mierda. Espérate. La sala esta no, que esta sala hay un zombi. Y se va a liar Rebeca a pegar tiros. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle la pistola. ¿Dónde estaba el zombi aquí, tío? No. Hostia, no. Que voy con Rebeca, tío. Me cago en... Pensaba que iba con... Ah. Pensaba que iba con Billy, tío. Ya le ha gastado dos balas. Bueno, no pasa nada. Oye, ¿y este zombi? ¿Y este zombi, tío? ¿Y ese zombi? ¿Qué hace ahí? Se no estaba ahí antes. Eh. Pues viene otro, coño. Vaya paliza le hemos pegado. Vaya paliza. Vamos paliza le gitanas que le hemos pegado, chiquiche. Bueno. Remátalo a tu Billy. Venga. Te ayudo. Vaya. Al suelo. ¿Ya? O más. ¿Queréis más? No, no. Vale. ¿Hay algo más por aquí? ¿Algún bicho más? No parece. Esta es la sala de... Aquí es donde me salía el bicho de esta planta, ¿no? ¿O qué? Vamos a poner aquí la manivela. Imagino que se hará aquí. Coño, a ver. Usar. Vale. Y listo. Bien, bien, bien. Dale, fuerte a Billy. Vamos. Vale. Vale. A ver a dónde nos llevan ahora. A ver. ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Y estos zombies, tío? Hostia, sin munición. ¿Qué tiene la munición, Billy? Espérate. Vamos a limpiar la zona esta, tío. Si no... Me van a putear bastante. Ahí. Buena, Billy. Buena. Buah, aquí hay zombi a saco, ¿eh? ¿Ya no vienen más por aquí? No. Por aquí ya está todo limpio. ¡Oh! Me cago en tu prima. Las cojas, las puertas, las... Puta, tío. En serio, tío. En serio. A ver. Me lo he vuelto a decir. Ya lo he dicho antes. ¡Ay! Venga ya. Billy, Billy. Dispara, Billy, tío. Hermano, dispara, loco. ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás tonto o qué? Está tonto Billy, tío. Está tonto el Billy. Está tonto, tío. ¿Y dónde salió ese bicho ahora? Chumacho, nos han dejado a los zombis estos de mierda. Hechos mierda. Estábamos los dos bien, tío. Joder. Vaya putada. Por aquí hay una puerta. No, pero es que esta zona había que limpiarla, sí o sí. Porque aquí hay cositas. Hay aquí una puerta, una escalera. Y con tanto zombi por medio no... No era plan de ponerse a esquivar tampoco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Córre de aquí, me cago en mí! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! No esté tú lo que nos... La sorpresa que nos pone, aves. ¡Chumadre, tío! Vámonos por las escaleras mejor. A lo mejor... A lo mejor no hemos encontrado más hunters todavía, ¿sabes? ¿Quién sabe? ¿Ya? ¿Ya quién sabe, no? ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué sorpresa habrá por aquí? Mira, sorpresa. Sorpresita, niño. Vamos a usarla con Billy. En principio. Vamos a usar... No sé si combinarla. Vamos a darle una Billy. Vamos a darle una Billy. Que tenía que haberla usado directamente, pero bueno. Bueno, está bien. Y la otra, Rebeca, y ya está. Y lo dejamos... Lo dejamos en plan un poquito más igualado. ¡No! ¡Puta madre! Billy, tío. ¿Qué estás haciendo, Billy? O sea, Billy. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara, tío? Mira... Ah, porque no tiene munición, ¿a que no? Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas, tío. Me cago en mi cara, tío. No tiene munición, Billy. ¿Cómo voy a disparar si no tiene munición? ¡Gracias!